Para pensar menos en ti, me estoy inventando canciones que nada tienen que ver con nuestras relaciones. Para pensar menos en ti, ya no me quedan ni fotos, todas a mis ojos las escondí, pero no rompí esas fotos, solo las escondí, para no verlas de nuevo, para que así me evitaran el seguir pensando en ti. Para no pensar en ti, he buscado mil excusas, he recorrido caminos, pero siempre pienso en ti. Para no pensar en ti, escondí cada recuerdo, hasta cambié mis costumbres y en mis sueños me perdí. Pero solo estoy consiguiendo, que tú te sigas riendo de mí. La verdad es que no comprendo, porque aún sigo pensando en ti. Para pensar menos en ti, me estoy inventando canciones que nada tienen que ver con nuestras relaciones. Para no pensar en ti, para no pensar en ti, escondí cada recuerdo, hasta cambié mis costumbres, hasta cambié mis costumbres y en mis sueños me perdí. Pero solo estoy consiguiendo, que tú te sigas riendo, la verdad es que no comprendo, porque aún sigo pensando en ti.